Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y estamos aquí en el episodio de Pokémon Worldwide Chainlock Y bueno chicos, estamos justo en la parte del solar de los sueños, creo recordar, es por donde la ha dejado Baku realmente Vamos a mirar el equipo, aunque bueno ya lo estáis viendo en el layout, pero yo no sé que equipo tengo Así que tenemos a Mr. Gary y a King Kong y a Folagorcio, este me parece que es de edad, tiene toda la pinta Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a capturar un Pokémon, que podemos capturar uno por episodio En principio me lo han dejado aquí, no he visto la vida de los Pokémon, eso sería un dato importante Ah, los tenemos a todos curados, bien, bien, entonces bien, vamos a entrar directamente Creo que no hay nada así muy especial, de hecho, ojo, ahí viene Belle, vale, me está extrañando, digo, ¿qué pasa? Oye, una cosita, ¿no has oído algo de al otro lado de la pared? Vamos a ver qué es Ojo De momento creo que han muerto pocos Pokémon en el Chainlock, así que no quiero ser el primero tampoco, pero eh Que espero que no sea, venga va Tenemos aquí al Muna ¿Qué dice Muna? Oh, espera un momento Ojo, parece que... ¡Ahí está el Team Plasma! ¡Aquí hay un Muna! ¡Ojo! Ya empezamos con los problemas ¡Vamos, obedece! ¡Suelta el humo onírico! ¡Ahora! Ojo, lo están aquí maltratando, no sé, no le están haciendo nada realmente, no sé por qué está asustado Pero bueno, ¿quiénes sois vosotros? ¿Y qué estáis haciendo? ¿Que quiénes somos? Somos miembros del equipo Plasma, una organización que lucha día y noche para liberar a los Pokémon de aquellos estúpidos hermanos que los oprimen ¿Qué? Uy, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos tratando de extraer de los Pokémon Muna y Musharna ese misterioso gas llamado humo onírico Es capaz de mostrar los sueños Usando ese gas podremos manipular los sentimientos de la gente y hacer que sueñen Que quieren... ¡Ah! Hacer que sueñen que quieren liberar a sus Pokémon ¡Madre mía! ¡Qué cosas más raras! Ahí están, están pegando supuestamente O sea, este Team Plasma la verdad es un poco raro, la verdad Pero bueno Creo que ahora se viene combate Espero que tenga buenos movimientos Gery, bueno, Mr. Gery en realidad Porque espero, espero que sea así ¿Qué? ¡Oso! ¡Ayúdame! Nos llamamos Oso por cierto So, eh... ¿Quién me lo ha pasado? Baku, el siguiente creo que es Gery, ¿vale? Tenéis todos los canales y todo lo que necesitáis saber sobre el Chainlock en la descripción Así que echadle un ojo también si queréis Y ahí viene Mr. Gery Entra en combate Vamos a ver, tenemos... Ciclón de hojas ¡Ojo! Está muy bien, ¿y por qué no hemos evolucionado aún? Vamos con Ciclón de hojas, ahí está Buah, qué poco le quitamos, tío Qué poco le quitamos A ver qué nos hace él Bomba ácida ¡Evitamos! Menos mal, chaval, menos mal ¿Han votado mutearte? ¡Ey! Una cosa Gery, Gery Creo que tenemos un problema Creo que tenemos un problema ¿Qué pasa? Porque tu Pokémon había muerto, ¿verdad? ¿Snavi, no? ¿No había muerto? No, tío Vale, vale, menos mal, menos mal Porque, claro, el otro día leí lo de Jumbo en el grupo, tío Y digo, a que Jumbo le ha pasado el Zap mal a Baku Y Baku ha jugado como si nada Vale, vale No, tío Vale, vale Pues nada, nada, sigo grabando Vale, pues En vez de seguir Seguir jugándonosla así, de esta manera Creo que voy a meter a King Kong Voy a meter a King Kong Y yo creo que No vamos a tener problema en principio con King Kong, ¿no? O sea Ahí está Metemos a King Kong Doble bofetón En principio no nos va a hacer prácticamente nada Ahí está Nos va a meter Que cuatro PS nos quita en realidad Oh, espérate que viene más Es verdad, es verdad Es verdad Pensaba que doble bofetón era realmente dos Pero no, son cinco o más Bueno, no Dos o más, eso Eh, hidropulso corte acróbata Vamos con hidropulso Que tenemos probabilidad de confundir Ahí viene Hidropulso Confúndete, por favor O si no, quitaré bastante vida Púas tóxicas Vale Genial, genial, genial No pasa nada Hidropulso de nuevo Ahí está Creo que Pues No, no lo vamos a matar Madre mía El puto Travis Púas tóxicas de nuevo O sea, son competitivos Este juego Por si no lo sabéis Es una remasterización Por así decirlo Del clásico Pokémon blanco Pero He hecho más difícil Con Pokémon de otras regiones Y otras cosillas Que realmente Son bastante Es bastante jodido de pasar Yo no lo he jugado De hecho O sea, es la primera vez que lo juego Y Y por lo que me han contado Es bastante complicado Ahí tenemos a Drowsy Voy a intentar cambiar a Butterfree A ver si tiene movimientos de Vale Vale Tiene picadura Perfecto Vamos a meter a Butterfree De hecho es lo mejor que podemos hacer Así que Metemos a Folagorcio Ahí está Y creo que en principio Nada mal ¿No? Tenemos a Drowsy Ahí está Alerta Ojo Ha detectado el movimiento picadura ¿Sabes? Tal cual No tiene más Pokémon Así que picadura Para este Drowsy Y en principio Uff Pensaba que lo iba a matar de uno Evitamos el hipnosis Ahí está Claro que sí Digo Podría haberlo dormido Pero Paso Paso Ahí está Debilitamos al Drowsy Porque además Podríamos fallar el Somnífero Y toda esa mierda Que pereza Por favor Ahí está Ekans Tiene más Pokémon ¿Aún? Vamos a dormir a Ekans Vamos a dormir a Ekans Ahora sí ¿Cuántos Pokémon tenía? Intimidación encima Joder ¿Cuántos Pokémon tenía? En serio Ahora en serio ¿Cuántos Pokémon tenía? No lo recuerdo Eh Somnífero Espero no fallarlo Por favor Bien ahí está No fallamos Eso Realmente he visto la animación Y no he pensado en que En que no lo había fallado Porque es jodido Acertar un Somnífero Y ahí viene Creo que podremos tirar el Confusión Y debilitarlo de dos Puede A ver Vamos a comprobarlo Uf Joder De dos Sí, 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 sí Le hemos quitado bastante De hecho Butterfree Ojo a Folagorcio Está muy bien la verdad Ahí viene Confusión Debilitamos A Ekans Y creo que ya está Creo que ya está Ya no quedan más Pokémon ¿No? De hecho Folagorcio a nivel 15 Ahí está Derrotamos al primer comandante De equipo Plasma Creo que solo es uno Como sean dos La hemos liado Preparaos La siguiente soy yo No me jodas Que sí, que sí Que eran dos Me cago en todo Tío Buah Empezamos Empezamos moviditos Ahí está Vamos a ver Recluta Plasma Que tiene Scoffin Bueno Bueno Creo que Es bastante complicado Vamos a meter Vamos a meter a Folagorcio Folagorcio que realmente Va a ser al final El puto mejor del Chainlock Ya veréis Tío O sea Lo estoy aquí Lo estoy Lo estoy como No ¿Cómo lo diría? Diosificando Podría decirse así De alguna manera Ahí está Vamos a tirar directamente El Confusión Porque sé que esta vez Voy a fallar el Somnífero Así que no me la juego Confusión Vamos Joder Que potente Y encima se confunde Vamos Pégate Pégate Cofín Mierda Polución Ahí está Nos va a envenenar Y lo sabéis Y lo sabéis Oh no Wow Increíble Eso sí que ha sido increíble Vamos Confusión Ahora sí Debilitamos Al Cofín También Porque podemos Porque Cofín También está debilitado Bien Y ahí está Nivel 17 Para Geri Y Grimer Ahora Al tener todo Pokémon De tipo Veneno Tengo que seguir utilizando A Folagorcio Así que Vamos a seguir Vamos a seguir Confusión de nuevo En principio Ahí está Mitad de vida Bastante bien Realmente Destructor Que nos quita bastante Uh nos quita bastante Eh Vamos con Confusión Realmente Hemos Con Butterfree Realmente Es que Nos lo hemos cargado A todos O sea Cacnia ahora Ojo Ahora ya Así que Pues picadura Picadura Y te vas a Joder un poco Creo que no es tipo Siniestro Cacnia Cacnia es tipo Planta solo Creo Bueno ahora Tipo planta solo Tipo planta solo Porque si fuera Siniestro Lo hubiéramos Reventado De un solo golpe De debilidad Por cuatro Vamos con otra Picadura Y en principio Ya si no Ahí está Debilitamos La alcacnia También Más Más Que venga Más Que venga Más Si es que Están todos Vamos Lo están flipando Voy a pasarlo Un poquito Rápido Tornado Tenemos aire afilado Casi que prefiero Casi que prefiero A aire afilado Ahí está También están cambiados Los movimientos Que aprenden Por nivel Realmente Está todo cambiado Y ojo Snibe La evolución Madre mía Madre mía Como se pone ahí Esperando Está como esperando Se ha puesto así En plan Evolucioname ya Joder Venga va Ahí tenemos Al Snibe Que está evolucionando Y se convertirá En un Servain Mola Mola No está mal No está mal Tengo el honor Creo De haber evolucionado Al inicial No está mal Ahí está Tenemos al Servain Quiero aprender ciclón Cosa que Por cierto En este juego Me lo dijeron Otro día Eh A ver Vamos a olvidar Desarrollo En este juego Serperior Es tipo Planta dragón Creo Eso mola La verdad Dicen No me lo puedo creer Hemos perdido Incluso siendo dos Pero no importa Tenemos que hacernos Con el humo onírico Como sea Y ojo Toma Rápido Suelta el humo onírico Ahora Parad Parad ahora mismo Dice Bel Ojo Wow Ahí viene Getschis Vosotros dos ¿A qué estáis jugando? Madre mía Madre mía A mí Se me hacía una paranoia mental O sea Ver tantos Getschis Era como ¿Por qué? ¿Por qué hay dos? O sea No tiene sentido No tiene sentido Luego aparecen más Yo qué sé Qué pasa tío En este juego Se les fue la cabeza Game Freak Muy fuertemente Rápido Vaya manos de aquí Hasta que se calme Se van Tal cual Y Getschis también Tengo que capturar un Pokémon No se me olvida No se me olvida Quiero capturar un Pokémon Ahí parece el Musharna Voy a pasarlo un poquito rápido A esta parte Porque No aguantaba más Así que viene para acá Al final Oh Un Musharna Ahí está Musharna Grande Musharna Grande Musharna Y ya está Y van a soltar el humo onírico Ahora viene una escena Realmente bastante jodida Que no me interesa para nada Simplemente nos van a dar El acceso al Dream World Creo que Ahora podemos capturar Perfecto Vamos a ver si tenemos Pokémon No vaya a ser que hagamos La tontería 14 Pokémon Vale, vale, vale Vamos sobrados Vamos sobrados Primer Pokémon De este episodio Va a ser Que no sea un Audino Por favor Solo pido eso Un Venon Un Venon Pues nada Pues nada Vamos a tirar Yo que sé Si no lo vamos a matar Con nada Vamos a tirar Ciclón de hojas Ahí está Si le vamos a quitar Nada y menos Hostia Y tampoco Espérate, espérate Vamos a pegar con Ciclón Al menos, tío Yo que sé Quitarle algo más de vida Ahí está Lo tenemos ya bastante bajo Nos tira la confusión Me da igual la confusión Tengo que pensar un mote original Para este Pokémon Ahí viene el Last Pokéball Tiramos una Y creo que para una Con una va a ser suficiente De hecho ¿Qué mote le puedo poner? Uno Dos Tres ¡Vamos! Ahí está ¿Cómo podríamos llamar A Venonat? O sea Pe No, pelotilla no Albóndiga Pelotilla, pelotilla, pelotilla Pelotilla me ha gustado Me ha gustado Vamos a ponerle pelotilla Ahí está Pelotilla es increíble El nombre Pe Lo Madre mía Para poner nombres Soy increíble O sea No soy capaz de Bueno, ahora Lo estaba haciendo bien No soy capaz de pensar En otra cosa Mientras estoy poniendo el nombre Pues nada Tenemos la pelotilla Vamos a revisarlo también Ya que estamos Una pelotilla Nivel Nivel ¿Qué? Nivel 11 Vale Chupa vidas Profecía Confusión Bueno, en ataque físico ¿Por qué? ¿Por qué? Si Venonat... Bueno, no sé No sé, la verdad Vamos a irnos de aquí Ahora sí Creo que... No, ya me han dado el mono Ya me han dado el mono Así que nada Vamos a seguir nuestra aventura Vamos a seguir ahora Para la ruta 4 Quiero recordar que es No sin antes pasar un momento A curar los Pokémon Porque es que si no Lo vamos a tener mal Así que Le damos un poquillo de prisa Curamos en un momento Y ya está Ahí está Volvemos para atrás Ahora sí Y vale En principio Lo tenemos bien O sea, no hemos tenido Ningún problema Contra los... Contra los de esto Del team... Del team ¿Qué? Del team... Ah, no, mierda Es verdad Tengo que ir a... Tengo que ir a la casilla de esta ¿Cómo se llama? El equipo plasma Y ya está No hemos tenido ningún problema De hecho O sea, lo hemos hecho bastante bien Creo que era aquí ¿La he clavado? Algo me dice que no Oh, sí La he clavado Pues nada Voy a saltarme esta parte Porque obviamente Nos da muy igual Ojo que activo el... Grande Ahí estamos No quiero sincronizar nada De hecho Déjame en paz O sea, de verdad A veces hay algunas escenas Que se me hacen tan pesadas Os lo juro Os lo juro Ahí está Podemos irnos Y ahora sí Vamos a avanzar un poco En la historia Por favor Que lo único que hemos hecho Ha sido luchar contra el Team Plasma No me jodas Quiero ver un poco De qué está hecho Este Pokémon Bold White Y a ver Realmente es un reto Bastante complicado Pasárnoslo entre varios youtubers Realmente está muy jodido Capturaría un Pokémon aquí también Pero hemos quedado Que se capturó a uno Por episodio Creo que sí Así que Tampoco quiero liarla Entraría Iría a preguntar Pero tampoco quiero perder tiempo Así que Vamos a quedarnos con Mr. Gary Primero vamos a poner a Folagorcio el segundo Me ha gustado Pelotilla Porque puedo Porque puedo poner a Pelotilla el segundo Y jugármela Así que vamos Vamos a luchar contra estas dos gemelas A ver qué nos tienen Espero que no sean muy difíciles También Eso ya os lo digo Porque Confíate en mí No van a ser difíciles Ahí está Emi y Mei Ni donan macho Ni donan hembra Ojo No está nada mal Porque tenemos confusión Y además también les va a afectar El ciclón de hojas No está mal No está mal No está mal Va a tirar ciclón de hojas A uno de los dos Me da igual Y vamos a tirar confusión Al otro de los dos Tal cual Ahí está Ciclón de hojas En el nido harán macho Vale Bueno Bueno Le bajamos la precisión Vale, vale Beso dulce Que falla Picotazo venenoso Que me va a envenenar A primera Y lo sabéis Efectivamente Me envenena a primera Porque sí Confusión Y ahí viene Uf que poco Madre mía pelotilla Estás en la putísima mierda Vale Creo que me la voy a seguir jugando De hecho Espero no liarla Pero vamos a ir full A por el nido harán macho Y así al menos Nos lo quitamos de encima Y viene ciclón de hojas Para el nido harán Vale, vale, vale No está mal Evitamos el ataque Y confusión Ahí está Genial Nos ha venido perfecto Quitarle Bueno Bajarle la precisión Porque como veis No está acertando ni un golpe Ahí está Vamos a acabar con él En este turno Así que Vamos a tirar el ciclón de hojas En el otro nido Tan No Qué asco Voy a tirar el ciclón de hojas En este Y confusión al otro O sea No me queda más No me queda otra Ese que vamos Va Espérate que evita el ataque Espérate que todo el mundo Evita el ataque ahora Tío Ahí está Nos tira El picotazo venenoso No es muy eficaz Así que Tampoco me importa mucho Madre mía Y el veneno sigue bajando Espero que no La esté liando Espero que no la esté liando Vamos a seguir Con los confusión Y los ciclones de hojas Ahí está Ciclón de hojas En principio Vale Matamos al nido harán Obviamente Solo quedaba un PS Así que Era muy difícil no debilitarlo Pelotilla 142 puntos Confusión Joder Y no lo mato tío Está bastante débil eh Ahora viene mitad de vida ya En Mr. Gary Ojo 6 PS Es que nos resta el veneno Realmente nos resta bastante poco Pensaba que nos restaría algo más Y ahí viene Confusión Iba a decir chupavidas Pero no Confusión Más ciclón de hojas Creo que van a ser suficientes Para debilitarlo Ahí está Cae debilitado el nido de la nembra Genial Y en principio ya está ¿No? Ahí está Derrotamos a las gemelas Tengo que volver a curar Obviamente Y no iré con un Pokémon Con un Pokémon Envenenado De hecho Baja vida No, no baja vida aquí Eso es una curiosidad Que hasta este juego Bajaban vida Cuando salías Y empezabas a A caminar Pero en este juego Creo que no Bueno Puede que sí Pero no lo veo Así que Vamos a curar y ya está Curamos Seguimos adelante Eso sí Obviamente Ahora Creo que hay que llegar A cierta ruta Hostia No me acuerdo ahora Exactamente Cómo funcionaba Pero Pero realmente Este juego Es uno de mis favoritos O sea De hecho En mi top De juegos favoritos Seguramente estaría Pues Segundo Tercero Seguramente Mierda Mierda Oso Un momento Me dice Los dos tenemos La medalla Trío Así que Vamos a ver Quién es el más fuerte Mierda Mierda No Me gusta Nada esto Pero bueno Que si hay que afrontarlo Me cago en todo En esta revia Tío Hijo de la gran puta Será cabrón Si el único Con el que lo puedo tocar Es Es el El Pampur este Pampur ¿No? Se llama Sí, sí Pampur Vamos con King Kong Vamos con King Kong Hay que tirarle Hidropulsos Hay que tirarle Cosillas A este Estarabia Madre mía Ataque a la Que nos va a meter Ostias Menuda hostión Vamos con Hidropulso Vamos con Hidropulso Es lo mejor Ataque a la Corte es tipo Planta en esta versión Madre mía 7 PS Confúndelo Confúndelo King Kong Por favor Wow Wow Y confusión Vale 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 Viene un momento Muy delicado Vale Muy delicado Porque si cambia Mr. Gery El ataque a la Nos va a reventar Si cambia Venomoth El ataque a la Nos va a reventar Si cambia Battlefree El ataque a la Nos va a reventar Todos son débiles Al ataque a la Así que Tengo que mantener A este A este King Kong Tirarle Hidropulso Porque no lo superamos No tiene ataque rápido Tío Si tuviera ataque rápido Sería increíble Hay que esperar a que se pegue Y rezar para que no se muera King Kong Vamos Se pega a sí mismo Madre mía La Hax está de mi parte Joder La Hax está de parte El Chainlock Ahí está Menos mal Os lo juro que lo estaba pasando mal Os lo juro que digo Madre mía Madre mía Voy a ser el primer Pringao Ahí está Pansage Como segundo Pokémon Voy a meter ahora Battlefree Porque Pansage es de fuego O es el de planta Mierda Mierda Como la lía en esto Va a ser jodido Vamos a tirar a Foragorcio Creo que va a ser el de planta Vale Pansage es planta Pansage es de planta Ahí está Bien Te tiramos planta Vamos a tirarle La picadura Ahí está No la podemos dormir Pero Vamos a tirarle picadura Que también es super eficaz Mitad de vida Y más Y más De mitad de vida Hoja mágica Que no nos va a quitar muchísimo No nos va a quitar mucho Perdón Ahí está Picadura de nuevo Y vamos a acabar con este Pansage Ahí está Debilitamos al Pansage Le quedará un Pokémon Roguenrola Me cago en su padre Espérate que el Roguenrola Tiene Tiene robustez Tiene robustez Iba a meter a King Kong Pero he dicho Uy 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 Espérate Mr. Gary también es muy eficaz Bueno El ciclón de hojas También es muy eficaz Así que Vamos a tirar Ciclón de hojas Ahí está Es tierra roca O solo roca Ahora es una duda Que tengo Pero igualmente Ahí está Tiene la robustez El cabrón Uf Ahí está La precisión Baja Pedrada Tío No me jodas No me jodas No para 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 Bien Tres golpes Bien Bien Vale 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 Látigo Zepa Ahora No vaya a ser Que fallemos El ciclón De hojas Y ahí está Debilitamos Al Roguenrola Y solo le queda Un Pokémon Creo Tepic 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 Vamos a intentar Dormirlo con Folagorcio Vamos a intentar Dormirlo con Folagorcio Madre mía La puta Hacks Que estoy Teniendo Vale Vale Bien 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 Me gusta Me gusta Esta suerte Me gusta Esta suerte Vale Vamos con Confusión Es que podríamos cambiar Ahora De hecho Podríamos cambiar A King Kong Y meter Hidropulsos Que yo supongo Que de uno Sería suficiente Así que Me la voy a jugar Porque sé que se puede Despertar Pero Y esto Que mierda Es Tío Increíble Increíble El Tepic Eh Increíble El puto Tepic Tío Va y me la tenía Que liar Ahora Al último Segundo De terminar El episodio Mira que digo Joder Me está saliendo Genial El episodio Y no Viene el Tepic A tocar los huevos Jódete Trágate otro puto Somnífero Ahí está Y ahora Pues Tirar confusiones Es lo único Que podemos hacer De hecho Así que Tirar confusiones Confusión Por favor Confúndete O haz algo Tío No sé Madre mía Ahora si te quedas dormido No cabrón Madre que te parió Ahí viene Confusión Vale Que tiene Vaya Fidra Tío Se despierta Espérate Rito defensa A ver A ver A ver Tepic ¿Cómo te explico yo esto? ¿Cómo te explico que no me está gustando nada lo que estás haciendo? Somnífero de nuevo ¿Vale? Tenemos aire afilado Que tiene probabilidad de retroceder ¿Tenemos stab? ¿O no? Creo que no tenemos stab No somos de tipo volador Si que somos de tipo volador Somos bicho volador De hecho Así que Aire afilado También tenemos stab De hecho tenemos más stab Que confusión Es subnormal Ahí viene Le quitamos más Está durmiendo Uno más Más es suficiente Dime que sí Por favor Dime que sí Aire afilado No tiene ninguna poción Debilitamos Al Tepic Con un golpe crítico Ya podría haber salido antes El golpe crítico Eh Pero me da igual Derrotamos a Cheren Genial Y creo que Así Apartados Ojo Que viene alguien Uy ¿Y estos tío? Pero ¿Qué ha sido eso? Me pregunta Cheren Anda a ver Pero ¿Para qué corres? Ojo Está pasando algo Y yo me estoy perdiendo Han ido hacia la cueva esa Hostia Vale Ahora viene todo el tema de la cueva De hecho Tengo que dejar el episodio por aquí Porque ya llevamos más de 20 minutos Hemos luchado contra el rival Hemos luchado contra el Team Plasma La verdad es que ha sido un episodio Bastante Bastante entretenido O sea Hemos tenido de todo Y así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Ya sabéis que podéis dejar un like Un comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que Yo me despido aquí Y nada Un saludo Pokefans Gracias